TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticia 1. Luego de las fuertes lluvias que se registraron en la capital mexiquense, el alcalde de Toluca, Braulio Antonio Álvarez Jasso, realizó un recorrido para verificar el avance de los cuerpos de emergencia en las zonas afectadas de la Constitución Totoltepec, San Pedro, Guadalupe y San Blas Totoltepec. Prácticamente también tenemos ya menos casas que están afectadas, consideramos que ya llevamos un 75% de avance en cuanto a los trabajos que hay que realizar, no nos vamos a ir de aquí hasta que no quede todo solucionado. En estos lugares, los pobladores han contado con el respaldo de las diversas dependencias, quienes les han brindado servicios de salud e instalado comedores comunitarios para atender las necesidades alimentarias de los afectados. Hemos contado con todas las diferentes áreas, tanto de protección civil, corta de árboles, vacunación, cuatro puestos de vacunación en las diferentes calles afectadas, entonces realmente sí hemos contado con ese apoyo, también protección civil, apoyado, lo que es seguridad pública, no se diga, también han desahogado las casas con bombas para evitar que se dañen más. Para mitigar un poco la situación, también se entregaron diversos apoyos. Hemos entregado 474 cobijas, 458 colponetas, 143 despensas, 59 paquetes de agua y 195 láminas. Finalmente, Álvarez Jasso refrendó su compromiso con los ciudadanos, anunciando que en próximos días se invertirán más de 7 millones de pesos en la construcción de un cárcamo que brindará un drenaje digno para los vecinos de estas subdelegaciones. El funcionamiento de este cárcamo permitirá que ya las aguas residuales de los domicilios ya no vayan a las zanjas, que eso es un foco de contaminación, sino que vayan a un drenaje. Para Tebu Urbana Noticias, Karina López.